Buenos días, aquí tenemos un sistema de drenaje pluvial, el cual está protegido por esta estructura metálica para evitar pues que las personas caigan en este drenaje, pero una característica muy interesante de este drenaje es la forma en como fue hecho el arreglo de entrada del agua pluvial hacia este pequeña área inundada. Posteriormente este drenaje descarga a esta zona inundada con plantas acuáticas de tipo medalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!